Es todo como un tuyo embílico aquí del viaje, todo tal, para que lo guardéis de recuerdo. ¡Ey! Buenos días, maniferos. Os hablo así bajito, porque son las 4 y media de la mañana. José y Alba están dormiendo. Y no quiero despertarlos. Me voy de viaje a Berlín, a la feria de filoística. Así que nada, quiero haceros un pequeño videoblog para que disfrutéis de Berlín un poco como espero disfrutarlo yo. ¡Ey! Pues bueno, estoy en la habitación que hemos estado dando una vuelta. Hemos llegado casi a las 2. Como habréis visto, os he dejado ahí, pues, algo de la puerta de Brandeburgo y algo de lo que hemos comido y tal. Esto es una pasada, de verdad. De momento hace frío, pero no es un frío como el que me esperaba y nada. Y estoy ahora en la habitación, que me gustaría enseñarosla para que veáis todo el lujo que tengo aquí. Pues bien, aquí está donde voy a pasar la noche, que está bastante bien. Usar una cama, sinceramente, tampoco creo que convenga. Está bastante bien porque luego lo que es el baño, pues en una bañera, que me pegaré un baño ahora, pero de estos de relajar mitad. Aquí tengo lo que sería el baño, todo el lavabo, grande también. Y luego, pues nada, un armario que tengo por aquí, con su espejo, el pasillito y tal. Y luego, pues nada, aquí podéis ver la tele y un sofá que tengo por acá también, que está bastante bien. Una mesa, pues, para tomar mis apuntes y demás, que vaya haciendo el viaje. Y unas vistas bastante chulas de lo que sería, pues, la ciudad. ¡Ey! Engañiferos, ¿qué tal? Bueno, ya es el segundo día y hoy me tengo que ir a la feria de la frío logística, a la feria de agricultura y demás. Así que nada, os he sacado y tal. O sea, de momento ayer, buf, estaba reventadísimo. Fue un apetite de viaje, madrugamos mucho. Y claro, después de cenar, pues ya me he quedado cao, pero cao, cao, cao. Todavía no conozco la noche berlinesa. Supongo que hoy me tocará verla y tal, un poco y nada. Y bueno, os quería enseñar también, mirad lo que he comprado. Ayer estuve en una tienda que se llama Rauch, que es una chocolatería. Y he comprado una cosita para María José. Bueno, dos tonterías. Un poco de rooibus, de este rooibus de sabor al chocolate. Y también he comprado una, pues lo típico, una chocolatería, pues comprar chocolate que es macizo, macizo, no es muy grande. Pero bueno, chocolate de Perú. El precio, pues bueno, pues un poquitillo caro ahí, pero bueno, a 28 euros el kilo. Pero yo creo que merece la pena, merece la pena porque tiene una pinta buenísima el chocolate. Y nada chicos, que ahora os voy a enseñar un poquitillo más de la feria, a ver qué os parece. ¡Gracias! 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 Bueno, tercer y último día ya. Hoy nos toca el tour turístico este que vamos a hacer por Berlín. Y nada, ayer en la feria, como habéis visto, pues había un montón de stands, una cosa impresionante. Era enorme y la verdad que una experiencia que si os gusta el tema de agricultura, innovación y demás, es digno de ver. Pues es una feria internacional y hay pabellones de todo el mundo. Pero bueno, que la verdad que en el tiempo en el que hemos visto es demasiado corto. Yo creo que necesitas un par de días para verlo todo un poco decentemente, así que nada. Voy a ver si desayuno y empiezo el tour por Berlín. Pintado por artistas de todo el mundo a partir de 1990, o sea después de la quinta del muro. Porque somos en la parte oriental del muro, entonces hasta el 90 no se podía pintar nada, claro te mataban. Del otro lado hay río, del otro lado de río, el otro río de río es el barrio de Kreuzberg, más de moda o de Berlín, antes de la reunificación, sector norteamericano. Entonces ya vemos que hay artistas franceses mezclados con rusos sobre todo. Algunos de estos, estas pinturas, estos murales son muy conocidas. Por ejemplo, el beso entre el político, esto a la izquierda, por favor mira el teatro de Mercedes. Todo este barrio es Mercedes, han comprado un barrio. Y aquí a la derecha es el beso entre Brezhnev, Leonid Brezhnev y Honecker. Este es el beso socialista, es una fotografía, el artista simplemente pintado de una fotografía, esta imagen de hombres políticos. Toda la cultura americana estaba prohibida. ¿Son protegidos? ¿Son monumentos históricos? ¿O son simplemente habitaciones llenas de amianto, fea, peligrosas? La plaza más linda de Berlín, la plaza más linda que se llama Gendarmenmark, la plaza de los gendarmes, con dos iglesias gemelas, a la derecha, que ahora que pasamos delante de la iglesia francesa, ahora se refiere a los hugonotes franceses, los protestantes luteranos franceses, que llegaron en Prusia al final del siglo XVII. ¿Qué pasa? Que el rey Sol, Luis XIV, que es católico, influenzado por el Papa Romano, decide que los hugonotes, los luteranos, no son más tolerados. La, 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 la... La, 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 la ¡Suscríbete al canal!